Oh 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 Prefiero pensar que si ¡Vamos! Te abrazaré Antes que no Prefiero pensar que así se puede Llevar el pie donde es que ayer Prefiero pensar que así se puede Antes que no Prefiero pensar que así se puede Tocan el sol Llegar al pie donde es que ayer Prefiero pensar que así se puede Quiero imaginar Lo que diga mi deseo Y tu alma se despertará Voy a saber detrás De tanto tanto Fue en tu brazo Salve No se escucha Prefiero pensar que así se puede Tocan el sol Llegar al pie donde es que ayer Prefiero pensar que así se puede Antes que no Prefiero pensar que así se puede Tocan el sol Tocan el sol Llegar al pie donde es que ayer Prefiero pensar que así se puede Prefiero pensar que así se puede Tocan el sol Prefiero pensar que así se puede Tocan el sol Tocan el sol Tocan el sol Tocan el sol Tocan el sol